Juventud, divino tesoro, talento, belleza, clase Aquí está Soraya Mantari Me voy lejos de aquí de esta manera buscaré nuestra felicidad Me voy lejos de aquí de esta manera buscaré nuestra felicidad Espero cuando nos llegamos a encontrar, sigamos amándonos como ayer Espero cuando nos llegamos a encontrar, sigamos amándonos como ayer Adiós, adiós amor, no llores por favor Adiós, adiós amor, no sufras por favor Que pronto volveré para seguirnos amando Que pronto regresaré para seguir en tus brazos Por un instante nos separamos Espero que cuando nos volvamos a ver, sigamos amándonos como siempre Que así sea, por el bien de nuestros corazones chiquita bonita Sin llorar Me voy lejos de aquí de esta manera buscaré nuestra felicidad Me voy lejos de aquí de esta manera buscaré nuestra felicidad Espero cuando nos volvamos a encontrar, sigamos amándonos como ayer Espero cuando nos llegamos a encontrar, sigamos amándonos como ayer Adiós, adiós amor, no llores por favor Adiós, adiós amor, no sufras por favor Adiós, adiós amor, no sufras por favor Que pronto volveré para seguirnos amando Que pronto regresaré para seguir en tus brazos Como dice Si nuestro amor, nuestro amor, nació de una mirada Se mantuvo por los celos, ojalá no muera de traición Si nuestro amor, nuestro amor, nació de una mirada Se mantuvo por los celos, ojalá no muera de traición Y nos vamos por el brael, con los incomparables del amor ¡Llegamos a Pichari! ¡Allí están en los manualistas! ¡Wepa! ¡Wepa! En la bella, bella calma Raimundo Zurita Jesús Ortega ¡Pachito Alvarado! ¡El Tazna de Loica! ¡Y si no lo paulino! ¡Venta Mamari! ¡La familia Garriazo! ¡Oye Juan Guamán! ¡Por el Cusco! ¡Y si no regresa y Antonia Pariola por Puccio! ¡Y sus cuatro barrios! ¡Y nos vamos por Huancayo! ¡Santa Rosa de Ocupa! ¡Ja, ja! ¡Cómo te mueves chiquita bonita! ¡Buelvecida! ¡Redondito! ¡Redondito! ¡Sovecido! ¡Sovecido! ¡Oyeщita! ¡Venga!